Hola mi amor, te llamo para decirte que no dejo de pensar en ti Perdóname por molestarte, pero te amo, te amo, te amo, te amo Hola mi amor, perdona mi amada, se que es de madrugada, pero no puedo dormir Quiero decirte hoy, que mi corazón no aguanta, que se me destroza el alma, ya no puedo vivir sin ti Escucha por favor, se que es difícil perdonarme, que te causé una gran herida en tu corazón Escuchame mi amor, perdona por favor, perdona mi corazón Es que te quiero a morir, ya no puedo vivir, ni un momento mas sin ti Es que me falta tu amor, necesito el calor, de tu cuerpo junto a mi Y de veras, que no puedo vivir sin ti Chiquitita, y échale mi ruido Escucha por favor, se que es difícil perdonarme, que no puedo vivir sin ti Sé que es difícil perdonarme, que te cose una gran herida en tu corazón Escúchame mi amor, perdona por favor, perdona mi corazón Es que te quiero morir, ya no puedo vivir un momento más sin ti Es que me falta tu amor, necesito el calor de tu cuerpo junto a mi Es que te quiero morir, ya no puedo vivir un momento más sin ti Es que me falta tu amor, necesito el calor de tu cuerpo junto a mi Es que me falta tu amor, necesito el calor de tu cuerpo junto a mi